El verano, el calor, el sudor, el maquillaje no hacen buena combinación. Por eso os traigo hoy este vídeo. Hola a todo el mundo, soy Mónica y bienvenido un día más a mi canal. Hoy, como habéis visto en el título, os traigo mi top 5 de fijadores de maquillaje. Así que si os interesa saber un poquito de mis fijadores, quedaros a ver el vídeo. Pues empezamos por... yo empiezo por el top 1 porque es lo que más me gusta. Así que si queréis más información, link y todo, os he preparado un post que ya está hecho abajo en la cajita de información por si queréis ampliar un poquito la información y saber pues dónde comprarlo y esas cositas, ¿vale? Para que no tengáis ninguna duda. Aún así, si tenéis alguna duda, me lo dejáis abajo en un comentario y yo lo contesto encantada. Empezamos por el top 1. Mi top 1 en fijadores de maquillaje es el de Urban Decay. Este le queda nada, lo justo y necesario, lo justo para contaros hoy qué tal me va, por qué elijo este fijador como primero en mi vida. Bueno, Urban Decay tiene 3 tipos de fijadores de maquillaje en función de las necesidades de nuestra piel. Pues está para piel grasa, para piel seca y otro que es el que yo tengo, que es también morado, que es para alargar la duración del maquillaje, ¿vale? Es el Lord Langston. Se llama Makeup Setting Brush. All Night. No tiene ni parabenos, tiene una tecnología de temperatura de control y es oil free. ¿Cuál es esta temperatura de control? Es el sistema que tienen ellos patentado que se llama Escandinavia. Sí, Escandinavia. Que se supone que baja la temperatura de tu piel para que el maquillaje quede intacto. Yo esto no lo sé, como os he dicho en otros vídeos. Pero sí lo que sé es que es el fijador que mejor funciona en mi piel, ¿vale? Me lo aplico antes, o sea, después de la hidratante me doy una pulverización para que el maquillaje que vaya a poner después se fije mucho más en la piel. Y luego al terminar mi rutina de maquillaje me lo vuelvo a aplicar. Si estoy aquí en casa o tal, como este es pequeñito, me lo llevo y reaplico si voy a estar una larga jornada en la calle, cual callejera. Y me lo llevo. Este tiene 30ml, es el bote pequeño y el bote grande son 100ml. Y cuesta creo unos 27ml. De todas formas, ya os digo, lo dejo abajo a la que tiene información. Mi top 1, Urban Decay. Mi top 2 es el de Pixi. Ya lo he sacado, o lo voy a sacar, no me acuerdo, en favoritos de julio. Y os dejo abajo un post que he hecho específico sobre él. Es el de Pixi, by Petra. Que lo podéis encontrar tanto en la tienda física de Pixi, o online, o en la página de cosas de belleza, Full Beauty. Y es el Hidratin 1000 Mist. Con ácido hialurónico y avena negra. Este tal cual no es un fijador de maquillaje, ¿vale? Es un mix como Urban Decay. Tiene también tres tipos de fijador de maquillaje. Uno que sí es propiamente dicho el fijador de maquillaje. Otro que es para pieles secas, que te da un glow, una luminosidad a la piel. Y este que es súper mega hidratante. Sirve como para fijar el maquillaje, porque eso contiene unos ingredientes muy buenos para que el maquillaje dure muchísimo más. Y también, lo que me gusta de esto, que es que lo utilizo como extra de hidratación en mi piel, ¿vale? Como para meterle un extra a nuestro tratamiento. O si te lavas la cara, no tienes tiempo de ponerte toda la rutina facial, pues te echas esto. Y la verdad es que estoy encantada con él. Y os lo recomiendo. Y esto es mi top 2. En mi top 3 vuelvo a sacar un fijador de maquillaje, que es un desconocido. Yo no lo he visto en otros vídeos. Y es el de Urban Decay también, el B6. Lo voy a hacer también pequeñito porque, adivinad, es una mini talla. Este también lo regalaron en la tienda física de Urban Decay en Londres. Es el B6 y es un spray preparador, pero también fijador, ¿vale? Es para minimizar poros y arrugas y para que tu maquillaje se segue muchísimo más. También lo podéis aplicar después. Es buenísimo porque contiene un montón de vitaminas, sobre todo la vitamina B6. Y lo que también tiene es que absorbe la grasa de tu piel, ¿vale? Entonces, pues, me encanta. Este envase no se vende, os lo regalan. Si caéis bien o si hacéis mucha compra, pues lo regalan en la tienda. Porque aquí pone que no está destinado a la venta. A la reventa. O sea que es una bruma reparadora para la piel, ¿vale? De todas formas, quiero hablar más en profundidad de este producto. Y ya pues, os invito a que os suscribáis a mi blog, ¿vale? Para no perderos ninguna actualización, ningún post, que hables siempre, pues, de algunos productos que más me gusten, posible hablar luego en el post, ¿vale? En el blog. Algún post para el blog. Este. Como número 4 de mis fijadores de maquillaje, el famosísimo Fix Plus de MAC, el Prep & Prime. Este, como veis, pues también es pequeñito, porque es una mini talla, que si se compra en las tiendas de MAC Pro, cuesta 10 euros y contiene 30 mililitros y es perfecto para llevar al bolso. Yo siempre compro el grande MAC, que cuesta unos 17 euros así, pero lo repongo en este botecito porque me parece más práctico y así no tengo tantos botes tan grandes en el tocador. ¿Qué os hablo de él? Que es una bruma fijadora de maquillaje. Contiene un montón de vitaminas e ingredientes que hacen que tu maquillaje dure muchísimo más y tu piel se sienta hidratada con el maquillaje y a lo largo de las horas. Entonces, es una bruma fijadora de maquillaje que me gusta muchísimo. Pero sí que no es tan potente como, por ejemplo, el de Urban Decay. Este te aporta hidratación y fijación, ¿vale? Y el otro, digamos, sí que es un fijador de maquillaje, como tal fijador de maquillaje. Y por último, os doy una propuesta low cost, ¿vale? Cuesta menos de, cuesta creo alrededor de los 4 euros, que es el de Makeup Revolution London. Se compra en Maquillalia o en cualquier tienda que venda Makeup Revolution, propiamente dicho. Es un tal, este sí que sí, es un fijador de maquillaje. A mí lo que no me gusta mucho es que al presionar el pan sale con muchísima presión, entonces te lo tienes que poner muy, muy, muy lejos. Porque si no es que te moja directamente la cara. Y el olor es un poquito fuerte, ¿vale? A mí me huele a alcohol. Pero os quería dar una alternativa por si queréis un fijador de maquillaje, porque no tenéis nunca, nunca habéis probado un fijador de maquillaje. Y queréis una alternativa, locos, pues yo os enseño este. Yo personalmente invertiré un poco más en el fijador de maquillaje. ¿Por qué? Porque seguramente lo vamos a utilizar en eventos largos, tipo fin de año, una fiesta, una boda. Entonces pues recomiendo que invirtáis un poquito más en un buen fijador de maquillaje. Pero os quería dar la opción y la alternativa, locos, con los fijadores de maquillaje. Entonces pues os propongo este de Make a Revolution. Es uno de los primeros que tuve y evidentemente pues ya utilizo esto, ¿vale? Esto ya lo he dejado utilizar. Pero lo quería mencionar. ¿Qué más quería deciros? También os puede, o sea, puede servir para fijar el maquillaje, pero por el simple hecho de que hidratan, rehidratan la piel, son el agua de rosa pura, que podéis comprar en la enfermación cualquier para la farmacia, o el agua de rosas de, o sea, el agua termal de Aven, ¿vale? Que es un producto que en mi tocador nos falta porque me gusta muchísimo. Y aparte de fijar el maquillaje, rehidratar la piel y todas esas cosas que sabemos, podemos utilizarlo también para la aplicación de pigmentos o sombras como las Dual Intensity de Nars. Entonces, a mí me gusta la funcionalidad y la versatilidad que tienen algunos fijadores de maquillaje. Por eso, este pues me gusta muchísimo porque es súper versátil, súper versátil y sirve para muchísimas cosas. Entonces, pues bueno, de todas formas, eso, os dejo el post en la cajita de información, ¿vale? Y eso es todo, esos son mis top 5 de fijadores de maquillaje. Dejadme abajo en comentarios si queréis decirme cuál es vuestro fijador preferido, o si habéis probado alguno de ellos, si tenéis alguna duda, pues me lo dejad abajo en comentarios. Dadle a like si os gusta este tipo de vídeos de mis top 5 o top 10 de productos de maquillaje y haré muchos más. Y que os mando un besazo enorme, muchísimas gracias por verme y que nos vemos en el siguiente vídeo. Que seáis muy felices. ¡Me pita la pestaña!